Muy buenas tardes, bienvenidos a este foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Esculiarense, hoy 24 de mayo de 2022. Nuestro ponente de hoy es Alejandro Balbuena, va a hablar sobre esa necesidad de adquirir conocimientos sobre los virus, que ha impulsado una metodología moderna para determinar su estructura atómica, es decir, el físico, podríamos decir, de los virus, y nos va a explicar por qué esto es tan relevante. Alejandro es licenciado en Ciencia Física por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster y doctorado en Biofísica que desarrolló en el Instituto de Neurobiología de Ramón y Cajal sobre la estabilización de la memoria y enfermedades neurodegenerativas. Su postdoctoral ha sido en el sector de neurobiología en la Escuela Internacional de Estudios Superiores Avanzados y en la actualidad ha ejercido primero como postdoctoral senior y ahora como profesor ayudante, doctor, trabajando en el Laboratorio de Ingeniería de Virus y Nanotecnología en el Centro de Biología Molecular Severo 8. Es además miembro del panel de revisores de viruses y coordinador científico de la plataforma sin ánimo de lucro Crowdfight. Muy bien, él nos va a explicar en qué consiste primero este interesante trabajo que tiene y después naturalmente pues dará una estupenda conferencia. De manera que Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir tus conocimientos, tu experiencia en este foro de ciencia y tecnología cuando quieras. Pues como decía, muchas gracias por asistir y bueno a ver si consigo convenceros de que es conocer el físico de los virus, su estructura atómica es importante para tanto luchar contra ellos, que es lo que una cosa que nos ocupa mayormente en los últimos tiempos y cómo utilizarlos para aprender de ellos y desarrollar nueva tecnología que nos pueda servir en un futuro. Me gustaría empezar hablando de un virus que está esta semana en boca de todos, que es el virus de la viruela. Bueno, los virus en general llevan entre nosotros toda la vida, hemos evolucionado con ellos y de hecho nuestra cierta parte de nuestro genoma tiene restos de antiguos virus que nos han infectado y se han ido perpetuando en nuestro genoma hasta ahora. En el caso de la viruela ya se sabía que hacía como unos 3.000 años Ramsés V en el antiguo Egipto es posible que muriese de la viruela debido a las a las heridas que se observan en su en la momia que que desenterraron. Más de unos 1.500 años después hubo vikingos en Europa que también habían sufrido de viruela. En este caso sí que se ha determinado mediante análisis genéticos de estos restos arqueológicos que efectivamente habían sido infectados por el virus de la viruela. Esto ha sido posible porque el virus de la viruela es un virus denominado DNA que es mucho más estable que otro tipo de virus RNA como el coronavirus que tienen un genoma mucho más débil y no se conserva de la misma manera y no ha sido posible analizarlo en restos arqueológicos. En China ya se comenzó a luchar contra los virus porque se dieron cuenta de que había enfermos de viruela que tenían una... pasaban una enfermedad... Bueno, superaban la enfermedad para empezar porque la tasa de mortalidad de este virus era altísima. Entonces se dieron cuenta que o hipotetizaron que podría haber agentes infecciosos o esos que habían enfermados. La enfermedad que estaban intentando superar no era tan letal como otros casos. Entonces la estrategia utilizada era coger muestras de esos enfermos que sabían que con casi toda seguridad que no iban a morir y recoger esa muestra y contagiar a individuos sanos. Esto se denomina la variablación y fue bastante efectiva. Redujo la mortalidad del virus de la viruela del 30% al 3% de los infectados. Pero no fue hasta finales del siglo XVIII que Edward Jenner hipotetizó que... Bueno, se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas en su pueblo normalmente no se infectaban de la viruela humana ni morían por ese derecho. Se fijó en las vacas del pueblo y en las manos de estas ordeñadoras y se dio cuenta que estaban contagiadas. Tenían las pústulas típicas de la viruela, pero se habían contagiado de la viruela vacuna. Y él hipotetizó que estaban adquiriendo inmunidad y estaban salvándose de contagiarse de la viruela humana que con mucha probabilidad se iban a fallecer, a morir. Él se dio cuenta que probablemente las vacas que estaban infectadas les estaban dando inmunidad a las señoras. Para probar su hipótesis, él lo probó con el hijo de su jardinero. El hijo del jardinero cayó enfermo y le tocó infectada. Y por suerte, la hipótesis de Jenner era cierta y salvó la vida del niño. En este caso, hemos oído hablar esta última semana del virus de la viruela del mono. Este virus de la viruela del mono se podría equiparar, en cierto modo, al virus de la viruela vacuna. Y, como habréis oído en las noticias, no están muy alarmados porque no es como la viruela humana, que de hecho se tiene catalogada como arma biológica, porque mucha gente ya no está vacunada y es bastante letal. En el caso de la viruela del mono, quizás se podría utilizar del mismo modo que se utiliza la viruela de las vacas para generar las primeras vacunas. Así, Eduard Jenner generó y inventó las primeras vacunas. Sí que es verdad que hubo un episodio como unos 25 años antes de que Jenner las inventase estas primeras vacunas, pero nos quedó documentado de una manera científica como hizo Jenner y ahí sí que con un documento científico se pudo demostrar que efectivamente la inmunidad era generada por la viruela vacuna. Una vacuna también que ha sido bastante importante fue la de la rabia que desarrolló Luis Paster. Luis Paster, bueno, el ayudante de Luis Paster tenía unos conejos infectados con la rabia en el laboratorio, pero se fueron de vacaciones y no sacrificó a estos conejos. Cuando volvió de vacaciones, obviamente los conejos estaban todos, habían muerto, pero el tejido nervioso que es el que infecta el virus de la rabia lo recuperó y lo utilizó para infectar otros animales. Y esto lo hizo varias veces, de tal manera que el virus, como hemos visto con la variante Omicron del coronavirus, se va haciendo menos letal y menos letal para poder perpetuarse en la especie que utiliza como huésped. El caso de esta vacuna, una vez que ya había atenuado el virus, también un niño, en este caso fue otro niño, le mordió a un perro que estaba infectado con la rabia y probaron la vacuna con él. De nuevo, supongo que ha llegado a nuestros días que ha funcionado y se salvó el niño. Bueno, pero hasta ese momento no sabían qué es un virus, cómo es, qué forma tiene, qué tamaño, entonces empezaron a, en estas ya finales del siglo XIX, a pensar qué experimentos podrían hacer para intentar averiguar cuál era el agente patógeno que generaba este tipo de enfermedades. Para ello, también, gracias a Luis Pasteur, bueno, unos filtros llamados Pasteur-Chamberlán, este científico, Martínez William, lo que hizo fue un experimento bastante sencillo para descartar, en primer lugar, que no era originado por bacterias y acotar un poco el tamaño de los agentes infecciosos que generaban estas enfermedades. Estos filtros, lo que tienen la peculiaridad de que el poro por el que pasan los objetos de una disolución, ya sean bacterias o células o cualquier otra biomolécula, no puede pasar cualquier cosa que sea más grande que cosas de alrededor de 100 nanómetros o una micra. Es decir, las bacterias tienen tamaños de alrededor de una micra, por lo que las bacterias no podrían pasar por ese filtro. Las muestras recogidas de muestras biológicas, ya sea de tejido infectado, o tejido nervioso, por ejemplo, o las pústulas que salían cuando alguien se infectaba con viruela, esa muestra biológica se filtró con estos filtros. El líquido resultante aún era capaz de infectar a nuevos individuos o a células en cultivo. Esto les demostró que efectivamente las bacterias no podían ser el origen de este tipo de patologías y de infecciones. Obviamente, ver es creer. Lo primero que intentaron fue con ese filtro, con ese fluido vivo contagioso que se denominó, fue intentar visualizarlo. En este momento también se le debe a Martinus el origen de la virología, digamos, porque aquí ya se empezó a acuñar el término virus, para denominar a ese fluido. Lo llevan a un microscopio y no ven nada. Claro, la microscopía óptica tiene unas limitaciones físicas. La longitud de onda del espectro visible de lo que nosotros vemos tiene un límite que se puede alcanzar alrededor de los 400 nanómetros y no puedes observar cosas que sean mucho más pequeñas que esa longitud de onda. Además de, vamos, en las mejores condiciones de los microscopios que tenemos actualmente, utilizando luz violeta y objetivos de inmersión en aceite, no seríamos capaces de resolver cosas más pequeñas que los 200 nanómetros. Por tanto, había que inventar algo nuevo, había que desarrollar nueva tecnología que permitiese identificar y visualizar cómo son estos virus. Para ello, pues, obviamente, si pensamos en el espectro fotoeléctrico, la luz visible no nos permite observar este tipo de objetos, vamos a utilizar una longitud de onda más pequeña para poder resolver objetos más pequeños. En este rango son los rayos X los que tienen una longitud de onda mucho más pequeña, pero también, además del espectro fotoeléctrico, las partículas como los electrones. Tienen una longitud de onda muy corta, del mismo orden que los rayos X, y esta longitud de onda es alrededor del orden de los Armstrong. Por lo tanto, se reduce unas mil veces la resolución que se puede alcanzar con un microscopio óptico. Pero para ello, primero, bueno, me voy a centrar esencialmente en el microscopio electrónico. Con la cristalografía de rayos X también se puede visualizar biomoléculas o se puede determinar la estructura de las biomoléculas, pero me quiero centrar en el microscopio electrónico porque actualmente ha habido un apogeo y un avance importantísimo en la tecnología que nos permite obtener una resolución atómica de biomoléculas con un microscopio electrónico. El tratamiento de la muestra es mucho más amigable para mantener el estado original de la muestra que tratar la muestra mediante cristalografía de rayos X. Eso implica que tenemos que cristalizar, crear un cristal con una biomolécula, cosa que no es una cosa obvia ni inmediata. ¿Cómo funciona? Bueno, el microscopio electrónico lo inventó en Ruska en 1933, pero no fue hasta 1986 que fue galardonado con el premio Nobel por esta invención. El microscopio electrónico básicamente lo que hace es bombardear la muestra que queremos visualizar con un haz de electrones. Este haz de electrones tiene que estar en vacío porque si no los electrones empiezan a colisionar con las moléculas del aire y se dispersarían muy fácilmente. Por tanto, esto es un pequeño inconveniente que es asumible para visualizar biomoléculas y tejido o muestras biológicas, que tienen que estar en condiciones de vacío, cosa que obviamente en su funcionamiento normal no están en esa situación. Pero aún así nos ofrece bastante información y ha sido muy importante para los avances que hubo después en la observación de las biomoléculas y en el comportamiento de ellas. Ya en 1933, tan solo seis años después de la invención del microscopio electrónico que fue posible por la invención de Ruska, que pensó, claro, un microscopio óptico, ¿cómo funciona? Tiene unas lentes que condensan y coliman de tal manera que enfocan, tienen un plano focal en la muestra que tú quieres visualizar. En este caso necesitaba, la necesidad surgía de controlar el haz de electrones. Había que generar una manera de crear unas lentes electromagnéticas. Esta fue la invención por la que le otorgaron el premio Nobel. ¿Cómo funciona el múltiplo electrónico? Tenemos aquí el haz de electrones que pasa por una serie de lentes hasta que incide encima de la muestra. Esta proyección es como si nosotros enfocamos con una linterna y vemos la sombra de un objeto. Vamos a ver, a intuir más o menos cómo es ese objeto. Pues esa es esencialmente la idea. La proyección de ese objeto se capta en una pantalla fluorescente actualmente en cámaras muy sensibles. Y esa ha sido una de las mejoras que ha habido en estos últimos, diría yo, 5 o 10 años aproximadamente. Que los detectores son muchísimo más sensibles. Actualmente las muestras, la microscopía electrónica tal cual, es resolutiva, pero hasta cierta medida. Para obtener una buena resolución y poder reconstruir virus con este aspecto, es necesario criogenizar la muestra y eso permite congelarla muy rápidamente y mantener, preservarla en su estado, digamos, original, en su estado funcional. Esta imagen de aquí es en realidad una reconstrucción de miles de proyecciones de todos estos virus que vemos aquí. Al final lo que se consigue es como una tomografía, supongo que alguno de vosotros ha visto o ha estado en un tag o en algo así. Lo que haces es ver todas las proyecciones de un objeto y poder reconstruir la imagen. Pues esto es esencialmente lo mismo. Vemos todas las proyecciones de un objeto porque cada uno de estos millones de partículas caen en una orientación diferente. En el caso de los virus, como veis, tiene una simetría que se denomina icosaédrica, lo que ha permitido también, mediante sofisticados algoritmos informáticos, poder promediar todas esas proyecciones y utilizar la simetría de la partícula para reconstruir su aspecto tridimensional. El microscopio electrónico permitió, entre otras cosas, determinar y observar que los virus son muy diferentes. Los virus infectan cualquier tipo de célula, ya sea de células animales o bacterias o células vegetales. En este caso, por ejemplo, este es el virus de la inmunodeficiencia humana y es muy diferente a este, por ejemplo, que este es un fago. Esto lo que hace es infectar bacterias. Este, por ejemplo, infecta la planta del tabaco. Este es el ébola, que infecta a humanos y es así alargado. Es decir, cada uno tiene una morfología muy diferente. Pero lo que sí que se observó es que todos los virus tienen una estructura común, más o menos, que consiste en tener su información genética para poder replicarse a sí mismos, contenida dentro de un contenedor. Este contenedor está representado aquí como esas bolitas verdes y es lo que se denomina la cápsida del virus. Entonces, tenemos en el interior el contenido de sus genes, información de cómo producir estas proteínas y luego, eventualmente, hay algunos tipos de virus, como vemos aquí en el caso del virus del SIDA, que tiene una membrana lipídica. Esta membrana lipídica, además, puede contener proteínas adicionales que están decorando. Es como la proteína SPAC del coronavirus, que ha sido muy conocida últimamente. En este caso, se quedan aquí en la membrana lipídica. Por tanto, tenemos la información de cómo hacer estas proteínas, cómo replicarse y un contenedor, que lo que tiene que hacer el contenedor es proteger ese contenido genético. En muchos casos, ese contenido genético es RNA. La molécula de RNA, de ácido ribonucleico, es mucho más débil que el ácido de cliso ribonucleico del ADN. Vale, ¿cómo hacen los virus y, bueno, en general, cómo se produce una proteína? Esto es esencial para entender la física de los virus. Luego vamos a ir más en detalle a la física atómica de los virus. De momento, los hemos visto así de lejos, pero las proteínas que forman esta cápsida viral tienen una estructura tridimensional determinada, que es lo que determina cómo se van a organizar esas proteínas para formar la cápsida viral. La forma de pasar de genes, la información genética, a una información funcional que está en las proteínas, a nivel de proteínas, es la siguiente. Tenemos una secuencia de nucleótidos, que son las bases que contiene nuestro genoma, son las bien conocidas adenina, citosina, timina y guanina. Y cada tres letras de estas codifican para un aminoácido diferente. Entonces, se va sintetizando, va pasando por aquí la secuencia genética y va saliendo por aquí, por otra parte del ribosoma, esto se produce en los ribosomas, se va produciendo una cadena de aminoácidos. Estos aminoácidos podrían estar estirados, pero es la conformación menos probable. Si pensáis en las configuraciones posibles que tiene una proteína, esa es la menos probable. ¿Qué es lo que hace la proteína? Pues, debido a que cada uno de estos residuos, los aminoácidos, tienen unas propiedades físico-químicas concretas, lo que hacen es juntarse con otros aminoácidos, porque tienen unos carga positiva, otros carga negativa, a unos les gusta el agua y a otros no les gusta el agua. Entonces, esta cadena continua de aminoácidos lo que hace es plegarse tridimensionalmente. Ese plegamiento lo que al final hace es ofrecer una superficie, más o menos, bueno, una superficie continua que es muy específica para poder interaccionar con otras proteínas. De esta manera, a modo de un puzle, las capsidas virales se ensamblan alrededor del contenido genético. La forma que tiene una proteína es crucial para entender cuál va a ser su función, porque eso lo puede interaccionar con ciertas proteínas. Entonces, es como una llave y una cerradura, que solo abren, o sea, una proteína no va a poder interaccionar con otra, pero solo con la suya, con ciertas proteínas que tiene afinidad. Bueno, una vez que ya se ha ensamblado el virus, vamos a ver cómo se completa el ciclo viral. Nosotros podemos imaginar un virus que está en el ambiente y llega a un huésped. Bueno, una propiedad que no he comentado de los virus es que, al contrario que las bacterias y cualquier otro tipo de célula, no son capaces de replicarse y reproducirse a sí mismos. Por lo que necesitan entrar en una célula y utilizar, usurpar la maquinaria celular que tenemos todos para hacer más copias de sí mismos. La manera en que hace esto es, primero, unirse, encontrar una célula susceptible de ser infectada, una célula, interacciona con ella y entra. Una vez que está dentro de la célula, tiene que liberar su información genética para que la maquinaria de la célula empiece a producir copias y copias. Una vez que hay multitud de copias y se ha replicado el genoma también, aquí veis que ha entrado un genoma nada más y aquí hay tres. Eso es que se ha copiado el genoma, igual que ocurre cuando una célula hace mitosis, copia la información genética para que todas las células tengan la misma información. Una vez que tiene todos los elementos, que ha producido todos los elementos, estos se van a ensamblar. Una vez que se han ensamblado y hay un montón de virus, pueden salir de diferentes maneras. Hay veces que la célula muere, se rompe y se liberan todos los virus o puede haber algún proceso activo en el que salga. Esto también, como decía, tienen dos cosas en común los virus, que tienen su información genética, una cápsida y a veces una envuelta lipídica y que necesitan infectar para completar el ciclo viral. Para completar el ciclo viral, aquí empiezan a intervenir ya aspectos físicos y bioquímicos fundamentales que subyacen a la estructura y a la forma que tiene cada proteína y, en este caso, también la forma que tiene el virus. No es lo mismo un virus que tiene afinidad y puede interaccionar con esta molécula aquí, otro que no tiene. Entonces, si no puede interaccionar con la célula, obviamente no va a infectar esa célula. Igualmente, los virus tienen cierto tropismo y solo infectan células las que más les gustan, las que es más fácil para ellos. Cualquiera de estos pasos del ciclo viral va a ser susceptible de ser intervenido o atacado por antivirales, ya sea a la unión de la célula o a la entrada o al ensamblaje o a la replicación. Vamos a pensar también que para realizar estos procesos del ciclo viral, como habéis visto, los virus aquí están ensamblados y aquí están desensamblados. Están en sus subunidades. Y para realizar algunos pasos del ciclo viral, quizás sea necesario que reorganicen su estructura, como pueda hacer un transformer o algo así, que en realidad es la misma estructura, es el mismo elemento, pero con una forma un poquito diferente. Estas dos propiedades, digamos, claro, el estar los elementos del virus separados o formando el virus están relacionados con la estabilidad del virus y la facilidad para cambiar su forma está relacionada con la elasticidad del virus. Es decir, un virus que se va hablando va a tener facilidad para realizar ciertos cambios estructurales, pero si es demasiado blando, a lo mejor se desensambla y deja de ser y pierde infectividad. Claro, desde un punto de vista muy básico y físico, como lo veo yo por mi formación, es pensar también que los virus los podemos relacionar, la estabilidad de los virus con la resistencia a la rotura mecánica. Es decir, yo lo aprieto como es muy duro, es blando, o sea, es muy resistente o poco resistente y en cuanto a la flexibilidad y la facilidad a esos cambios estructurales, es flexible o no es flexible. Si yo lo toco como es como una goma de borrar o como otro tipo de material. Estos también podemos pensar en antivirales que ataquen este tipo de propiedades de los virus desde un punto de vista muy básico, o sea, no hay que pensar tanto a lo mejor en qué antiviral concreto va a interaccionar con cierta proteína, sino cómo puedo inhibir yo estas o facilitar estas propiedades. Es decir, cómo puedo romper una partícula o cómo puedo interferir con su flexibilidad para dificultarle que haga ciertos cambios conformacionales. En este caso, lo que quiero representar aquí es, por ejemplo, el caso de algunos virus, el rinovirus humano, por ejemplo, el poliovirus creo que también. Lo que tienen que hacer en un momento dado durante el ciclo de infecciones es expandirse un poco. Se hace un poquito más grande. En vez de medir 28 nanómetros la partícula vírica, mide 30 nanómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aparecen huecos. Esos huecos solo es que utiliza el contenido genético para salir. O facilita y promueve que esa partícula vírica se desestabilice porque las subunidades que forman esa cápsida ya no están interaccionando tan cerca ni tan fuertemente. ¿Cómo medimos las propiedades mecánicas de los virus? Pues para eso hubo que esperar hasta 1986. En este caso sí se inventó en este año el microscopio de fuerzas atómicas. Es curioso que recibieron el mismo año el premio Nobel, tanto de la rusa por el microscopio electrónico, como Rohrer y Binning por el microscopio de fuerzas atómicas en 1986. La manera de funcionar de este microscopio es muy sencilla y como nos lo podemos imaginar es pensar qué es lo que hace una persona invidente cuando está caminando y va con su bastón. Va sintiendo la fuerza en el bastón. Una vez que llega a un escalón nota que hay fuerza y lo que hace es subir. De la misma manera el microscopio de fuerzas atómicas contiene una punta muy fina y pequeña que interacciona con la muestra que queremos analizar. La manera de sentir la fuerza sobre esa micropalanca es a través de un sistema óptico, es un láser reflejado encima. Entonces cuando se dobla la palanca vemos que el láser que está reflejado se desvía de su posición. De esta manera podemos saber la fuerza que está sintiendo lo que hay debajo de la punta. La manera de moverse cuando ha detectado algo la punta es a través de un piezo eléctrico que se mueve con resoluciones de Armstrong. Es algo muy preciso. De esta manera podemos visualizar la topografía de muestras biológicas en solución fisiológica. Esto es una ventaja enorme respecto a un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico tenía que estar en vacío, además de que teníamos que tratar a la muestra con agentes de contraste para poder magnificar el contraste entre la muestra biológica y el fondo. En este caso simplemente ponemos una gota que contenga nuestro virus o la muestra biológica que queremos analizar, se deposita en la superficie y podemos modificar esas condiciones en las que realizamos el experimento, tanto de temperatura, acidez, fuerza iónica, o sea la cantidad de sal que tenemos en el medio. Y esto, claro, es visualizar las biomoléculas en su estado nativo en el que están funcionando. Esto es una gran ventaja respecto al microscopio electrónico. Otra gran ventaja es que el microscopio de fuerzas atómicas permite observar una única molécula. En el caso del microscopio electrónico y otro tipo de técnicas como la cristalografía de rayos X, lo que se hace es, en realidad, lo que se observa es un promedio de todas las partículas que están depositadas o contenidas en la muestra que queremos analizar. Para que veáis un poco mejor cómo funciona un microscopio de fuerzas atómicas, aquí veis cómo podemos depositar en una superficie de las partículas víricas y, en un momento dado, la punta del microscopio identifica que ahí hay una partícula vírica, la localiza, se va hasta ella y empieza a apretar. Como veis, el láser está reflejado aquí y esto es lo que nos indica que estamos haciendo fuerza. Podemos apretarla poco y, si la apretamos poco, vamos a mirar a poder analizar sus propiedades elásticas porque no vamos a llegar a romper la partícula. Eso es en esta región de aquí. Esto es una ley muy sencilla, o sea, la conoce todo el mundo, la ley de Juga. Aquí estamos asumiendo que las partículas víricas se están comportando como un muelle. Yo las aprieto y son flexibles. Apretamos un poco más y se rompen. Como decía antes, la facilidad que tiene una partícula vírica para realizar ciertos cambios estructurales están reflejados en la elasticidad de los virus y las propiedades elásticas de los virus. Y la estabilidad o la fuerza de rotura se puede relacionar con la facilidad a estar formando una cápsida o a desestabilizarse y desintegrarse en sus componentes. De esta manera podemos estudiar la física de los virus. La física más básica, o sea, la ley de Juga, un muelle. En este caso he puesto aquí un par de imágenes para mostraros cómo se ven las partículas víricas mediante el microscopio de fuerzas atómicas. Esta es una imagen real de un rinovirus en este caso y esto es una superficie o una densidad electrónica que se ha determinado con el microscopio electrónico. Como veis, la comparación es bastante buena. Tener en cuenta que esto está obtenido de promediar millones de virus y esto es un único virus. Por tanto, el poder de la FM es bastante grande en este sentido. Aquí abajo lo que estamos viendo son las proteínas que forman la cápsida del virus del SIDA. En este caso lo que hicimos fue depositar la proteína únicamente del virus, de la cápsida, y ella sola se organiza para formar este tipo de estructuras. La información de cómo hacer eso está contenida en la propia estructura de la proteína porque solo puede interaccionar de ciertas maneras con las proteínas que hay a su alrededor. Aquí, esto, para que os hagáis una idea, la anchura de estos hexámeros es de 10 nanómetros nada más. O sea, el microscopio de fuerzas atómicas es muy resolutivo también. Bueno, vamos a seguir hablando de virus y, bueno, ahora de vacunas y otras aplicaciones. Al principio de la charla hemos visto vacunas basadas en virus zoonóticos, es decir, que provienen de otra especie y que no son letales para nosotros y podemos utilizarlos para activar nuestro sistema inmune y aprender a luchar contra otros virus que son similares y que sí que nos infectan a nosotros. En el caso de Pasteur, lo que se trataba era de vacunas atenuadas. Luego hay también vacunas inactivadas en las que el contenido genético se corta con enzimas o con ultravioleta que degrada la información genética, pero estos, como veremos en la siguiente diapositiva, estos métodos pueden crear algún tipo de problema. El caso de las vacunas, de las cuatro vacunas más conocidas contra el coronavirus, la estrategia es diferente. Es decir, introducir un gen del virus, únicamente el de la proteína Spike, que es la primera que ve nuestro sistema inmune y que debe identificar la primera para localizar ese virus y poder neutralizarlo. Y lo metemos en un adenovirus. En este caso hay dos vacunas que están basadas en adenovirus, que son la de Janssen y AstraZeneca. En este caso lo que hacemos es ingeniería genética, cortamos y pegamos genes, cortamos el gen de la proteína Spike y se lo ponemos a un adenovirus, al cual le hemos quitado toda la parte mala del virus y solo hemos dejado la parte estructural para poder meter dentro el gen de la proteína Spike en este caso. Otra estrategia es coger ese gen, ese mismo gen de la proteína Spike y utilizar moléculas tipo jabón, que se les llama anfifílicas y lo que hacen es como pompitas en las que está contenido el RNA. Esto también consigue entrar dentro de nuestras células, se libera el RNA y empieza a producir proteína Spike. La proteína Spike, cuando está en nuestro organismo, es identificada por el sistema inmune y así es como aprendemos, aprendemos nuestro sistema inmune a identificar en cuanto lleve un virus, ah, pues esto es un patógeno y vamos a atacarlo. Una forma mucho más elegante se podría decir y es la utilización de cápsidas vacías o VLPs, Virus Like Particles, que quiere decir partículas como los virus. En realidad, para nuestro sistema inmune no hay diferencia entre esto y esto. No hay mucha diferencia. algo en cuanto empiece lo que ve nuestro sistema inmune es la superficie y tiene muchas similitudes. Es mucho más efectiva nuestra respuesta inmune cuando le presentamos una cápsida completa y no tenemos el peligro de tener un genoma cortado, por ejemplo, en el caso de los virus inactivados. Bueno, el caso del virus de la fiebre actosa, este virus infecta a animales ongulados y cuando ocurre un brote normalmente hay que sacrificar a toda la cabaña porque es muy contagioso este virus y la pérdida económica es enorme debido al sacrificio de tantas cabezas. Las vacunas actuales de estos virus están basados en vacunas inactivadas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que os decía en la diapositiva anterior. Lo que hacemos es reproducir virus y utilizar métodos físicos o químicos para seccionar y ir cortando el genoma para que no tenga toda la información para producir sus proteínas. El problema de estos métodos es que hay veces que el proceso de inactivación no es completo y puede que haya algún virus que esté vivo todavía. Vivo, bueno, un virus no está vivo, pero que sea capaz de infectar. Con un solo virus ya adiós, porque un virus empieza a replicar, a propagar y ya tenemos una pandemia. O sea que en este caso sí que es muy recomendable utilizar metodologías que no impliquen que la vacuna tenga el contenido genético. El problema de que se pueden producir capsidas vacías o VLPs de este virus, pero el problema que tienen es que son mucho menos estables que los virus naturales. Eso es porque no tienen el soporte del contenido genético para formar la capsida. Claro, ¿cómo podemos nosotros o mejor dicho, podemos nosotros estabilizar estas partes, producir estas partículas vacías y estabilizarlas? Pues primero tendremos que saber cómo se organizan las subunidades, las proteínas que están formando esa capsida. Podemos imaginar un puzzle. Un puzzle al final encaja solo de una manera. Si nosotros al ensamblarse el virus tiene ciertas tonas de unión las subunidades, si somos capaces de estabilizar estas zonas de interacción, la partícula será mucho más estable. Y eso es lo que hicimos hace unos años en nuestro laboratorio y es intentar fortalecer las zonas de interacción de las unidades. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues mediante ingeniería genética y haciendo mutaciones en el virus. Como decía en una diapositiva anterior, la forma de pasar del contenido genético a la proteína es realizando mutaciones. Cuando cambia un nucleótido en la secuencia genética es posible que cambie la secuencia de aminoácidos. Al cambiar la secuencia de aminoácidos y cambiar de aminoácidos las propiedades fisicoquímicas de ese aminoácido son diferentes. Al cambiar podemos buscar la manera de que esa interacción sea más alta. De tal manera que todos estos residuos estos aminoácidos que hemos modificado genéticamente ahí nos dan una idea de cuál de ellos está involucrado en mantener la partícula estable o cuál está implicado a mantener la partícula flexible o como veremos a continuación. En este caso es un virus de ratón este es el virus diminuto de ratón este es uno de los virus más pequeños tiene 25 nanómetros. En este caso las subunidades se autoorganizan de una manera un poco diferente. Aquí son estos triángulos estos trímeros los que se van asociando para formar finalmente la cápsida y las zonas de interacción digamos de las unidades son estas que están aquí marcadas. En este caso lo que hicimos fue también realizar análisis mutacional para ver cuál de estos residuos están involucrados en la estabilidad mecánica y la flexibilidad de las partículas víricas. Esto así puede sonar muy esotérico pero puede tener aplicaciones prácticas en el sentido que estamos intentando diseñar partículas que sean más estables o más flexibles o más importante entender cómo modificar genéticamente estas partículas para utilizarlas con fines tecnológicos y biomédicos. Estos virus tienen la peculiaridad que además de infectar ratones que es su huésped natural son capaces de infectar y tienen tropismo por el sistema nervioso por lo que se podrían utilizar para dirigir al tejido nervioso por el cual tienen afinidad y modificar estas partículas para meter por ejemplo fármacos o meter un gen que queremos expresar de un anticuerpo o las posibilidades que se abren son inmensas. Y bueno me gustaría terminar hablando de nuevo del virus del SIDA aquí veis la forma canónica de este virus este virus está formado exclusivamente por este tipo de proteínas por un tipo de proteína que se ensambla y se autoorganiza de esta manera toda esta zona verde que veis aquí son seis proteínas de estas seis copias de esta proteína juntas en el caso de que sea naranja son cinco es la manera que tiene este virus que se ha buscado para poder cerrarse si pensáis en una red hexagonal siempre es plana no puede cerrarse tridimensionalmente tiene que haber algún defecto la forma de introducir defectos es a través de la formación de estos pentámeros nosotros lo que hemos hecho ha sido coger imaginar que esto es un burruño de un folio y lo estiramos vale y lo ponemos plano pues eso es lo que hemos hecho nosotros lo hemos puesto la proteína en una superficie y se ensambla de manera plana formando hexámeros esta es una imagen real de AFM y esta es la forma en la que hemos ensamblado y hemos formado esa red proteica que es se asemeja a la red real de la capsida del virus de SIDA esto también nos ha permitido tener un sistema in vitro y controlado para estudiar las propiedades físicas de esta red ponemos la proteína ahí y se ensambla pero esta la capsida per se es bastante lábil e inestable lo que se nos ocurrió es intentar hacer una una cota de malla molecular para eso que hicimos de nuevo mutaciones hicimos mutaciones e introdujimos en posiciones concretas donde sabíamos que están cerca de una proteína vecina introdujimos unos residuos denominados cisteínas que son capaces de interaccionar covalentemente cuando tienen otra cisteína cerca de tal manera que al final tenemos una proteína que es una cadena de aminoácidos que están unidos covalentemente y hemos que se pliega sola de esta manera y hemos conseguido unirla con la proteína de al lado de una manera covalente a través de este residuo cisteína de esta manera hemos creado una como veis aquí esto es una cota de malla real y esto es una cota de malla molecular ¿qué ventaja tiene esto? pues que hemos conseguido estabilizar fuertemente la lámina proteica que se puede utilizar pues por ejemplo como un recubrimiento de imaginar una prótesis las prótesis normalmente al cabo de los años se les van adhierendo bacterias etcétera y generan infecciones y es uno de los principales motivos por los cuales se tiene que retirar estas estas prótesis si nosotros conseguimos recubrir una prótesis con estas proteínas y además habría que diseñar aquí algún tipo de antibiótico alguna molécula que inhiba e impida la unión de bacterias en esa en esa lámina proteica para aplicaciones que utilizan recubrimientos o nanorecubrimientos esta modificación genética es importante hemos modificado la estructura de un virus para utilizarlo en nuestro o bueno para tener posibilidades para utilizarlo en nuestro beneficio entonces bueno espero haberos convencido de que la estructura conocer la estructura atómica de los virus es importante para poder manipularla tanto para desarrollar vacunas más eficientes como para poder desarrollar dispositivos nanobiotecnológicos que espero que tengan en algún futuro bastante uso más eficientes Gracias por ver el video.